¿Te recuerda algo esta frase? ¿Está tenita? ¿De cuándo acá tanta corpiasita con la tonta hermosa esa langarita blancuchenta esa? Canal 1 presenta Una manera diferente de ver esos secretos que todos conocemos Infieles Donde le digas algo al, te mato También, mami, tranquila Martín, ¿dónde estás? ¿Encontraste el café? ¿Pasó con quien no lo imaginabas? Es que necesito levantar el parque para cambiarle el agua ¿Cuánto tiempo dura lo que Dios ha unido? ¿Vos sabés que si lo encuentro lo mato, no? ¿Por qué todos ellos tienen algo en común? ¡El profe! Son infieles Todos los martes y jueves a las 8 de la noche ¿Cuándo me haces un minuto feliz para mí solito? Vos y yo en privado Solo aquí, en Canal 1